Basado en el manga del mismo nombre, Venganza Matrimonial Perfecta cuenta la historia de Jiju, una joven adoptada por una familia rica pero quien ha vivido toda su vida siendo maltratada por su madrastra. Jiju muere en un accidente y regresa en el tiempo para vengarse de aquellos que le hicieron tanto daño. La historia comienza con Jiju, una chica humilde, reservada y tímida que fue adoptada cuando era niña por una familia adinerada. Ella está casada desde hace un año con este pedazo de inútil llamado Juse Hyuk, quien se casó con ella solo para mejorar el estatus de su familia debido a la presión de su madre. Una mujer interesada, ambiciosa y oportunista, quien tampoco trataba bien a Jiju. Ella recibe una llamada del secretario de su madrastra quien la pone al tanto del evento que se está realizando en la galería de su familia y le pide a Jiju que le lleve un sobre que necesita. Ella se dirige hacia allá y encuentra el coche del inútil de su esposo estacionado y se da cuenta de que este, aparte de acudir al evento sin ella, también ha renunciado a su trabajo. Ella encuentra a Jiju y este le dice que tiene que contarle algo muy importante. Ella sonríe porque cree que le contará sobre su trabajo pensando que confía en ella. Jiju también lleva un cuadro que ella misma pintó de toda su familia, aludiendo que nunca se han tomado una foto familiar. Su madrastra la menosprecia y le echa en cara que al ser ya una mujer casada, ella simplemente dejó de formar parte de la familia. Jiju le responde que puede que ella no sea lo que su madrastra quiere, pero que se ha esforzado mucho por estar a la altura y complacerla. Antes de que Jiju se deshaga del cuadro, aparecen unas señoras quienes admiran el talento de Jiju, así que su madrastra no le queda más remedio que exhibirlo en la galería. La madrastra ha estado utilizando a Jiju para hacer réplicas de cuadros famosos y venderlos como originales, y Jiju los ha estado pintando de buena gana porque piensa que han sido donados a la fundación de su familia para ser admirados. Es aquí donde se encuentra por primera vez con Sodoku, quien es el segundo hijo de una familia adinerada, dueña de una gran empresa de construcción. Jura, la hermanastra, está interesada en él y ha tratado de conquistarlo. Jura, siendo la perrita que es, pone en evidencia al esposo de Jiju preguntándole si no presume a su esposa por qué no la ama. Jiju trata de defenderlo diciendo que el amor no es necesario expresarlo con palabras, que es suficiente con demostrarlo. Jura sigue presionando para hacerlos sentir incómodos e incluso toma del brazo a su cuñado y pregunta si ellos hacen mejor pareja. Jiju se da cuenta de que hay algo raro entre ellos, pero no dice nada. Jiju, en cambio, la enfrenta y la pregunta si es tan ingenua o solo está fingiendo no saber. Y es algo que nosotros los espectadores pudimos notar. El esposo de Jiju está enamorado de su cuñada. Y después de las palabras de Jiju, Jiju realmente parece considerarlo. Luego de esto, se organiza la subasta de una pintura y finalmente la compra es realizada por esta señora, quien acude con la policía para examinar la pintura poniendo en evidencia a Lee Jung-hee, afirmando que las piezas son falsificaciones. El secretario de la madrastra le susurra al oído y Lee Jung-hee comienza a señalar a Jiju como la responsable. El secretario dice que incluso en el auto de Jiju podrían encontrar pruebas de las transacciones en un sobre. Sobre que el secretario le había pedido a Jiju que la llevara. Mientras tanto, el inútil de su esposo en vez de apoyar y tratar de ayudar a su mujer, se va a declararle su amor a Jura. Este le confiesa que solo se casó con Jiju para estar cerca de ella, pensando que eso sería suficiente para él, pero que ahora está dispuesta a dejar a su esposa para estar con Jura. Esta se burla y confiesa que ella sabía que él sentía cosas por ella y que solo la tonta de su hermanastra no se daba cuenta. La menosprecia también afirmando que él y Jiju deberían conocer su lugar. A todo esto, Jiju logra escucharlos y el esposo inútil corre detrás de Jura. Jiju lo detiene y le pregunta si todo lo que ha dicho es verdad. Este no lo niega y le informa que incluso ya presentó la solicitud del divorcio porque de todos modos se había casado con ella solo por lástima. Como la policía le está persiguiendo, Jiju sale corriendo y mientras manejaba tiene un accidente y choca con otro auto. Pero antes de poder hacer nada, otro camión impacta contra ambos vehículos. Ya en el hospital, el doctor le informa a la madrastra que el estado de Jiju es muy grave, lo que la hace muy feliz. Desconecta sus aparatos y comienza a mostrar su verdadero rostro. Le confiesa a Jiju que nunca le agradó, que cuando la conoció en el orfanato sintió curiosidad por ella, pero que Jiju creció sin pedir lo que realmente quería conformándose con lo poco que le daban. Y al final le da un último consejo. Jiju, en tu próxima vida no seas demasiado amable, solo hace que tu propia vida sea difícil. Manifestaste. Mamaste. Llama al secretario y le pide volver a conectar sus aparatos y se va. El secretario le pasa una llamada misteriosa a Jiju y después solo vuelve a enchufar sus máquinas. Luego de esto, la madrastra da una entrevista a los medios, haciendo ver a Jiju como la única responsable de la estafa con las pinturas falsas. En sus últimos momentos, Jiju le pide a una deidad que se comparezca de ella y le dé una segunda oportunidad para poder vengarse. Ella fallece y se escucha una alarma. Es así como ella despierta un año antes de la tragedia, el día en que se iba a probar el vestido de novia acompañada del inútil de Yusei Hyuk, su ahora prometido. En su muñeca, hay una marca con la fecha del día en que ella falleció. Cuando ella se hace consciente de su situación, decide tomar cartas en el asunto y lo primero que hace es terminar su compromiso. El inútil le exige una explicación y Jiju solo responde que irá a anunciar su ruptura a su familia y a la persona de la cual él está realmente enamorado. Han Yura. Luego de las buenas noticias que al parecer nadie puede creer, el inútil se arrodilla frente a su ex y le pide perdón diciendo que no puede dejar de amarlo así como así. Ella le responde que no era amor, que solo había sentido lástima por él. Jiju escucha a Yura proclamar su amor por su Doguk. Es por eso que le pide ayuda a la prima de este, quien también es su amiga y periodista, para poder encontrarse con él. El día en que Doguk y Yura iban a tener unas citas ciegas, Jiju aparece por ahí para proponerle que en vez de considerar casarse con Yura, se case con ella y así tener un matrimonio por conveniencia. Doguk le contesta que elegirá a quien tenga más vigor o atractivo sexual. En ese momento aparece Yura y le dice a Jiju que quiera hablar a solas con ella. Esta se niega y responde que no puede, porque tiene un asunto que atender. Y le muestra la llave de la habitación del hotel. Doguk le sigue el juego y se van abrazados como si fuera la cosa más normal del mundo. Yura está que arde de los celos y Jiju y Doguk pasan la noche juntos, claro que sin cruzar la línea. A la mañana siguiente, Jiju regresa a su casa y es recibida con una bofetada de su madrastra. Yura, como la mosquita muerta que es, llora porque no entiende por qué su hermanastra le puede hacer algo tan cruel. Es ahí donde Jiju le cuenta a su padre que la razón es porque su ex está enamorado de otra persona, claro que sin mencionar de quién. Yura llora y se hace la víctima y después de tanto drama, Jiju es encerrado en su habitación y le quitan su teléfono. Mientras Doguk le informa a su familia que está a punto de encontrar nupcias, recibe una llamada de Jiju quien tomó prestado el teléfono de unos niños que pasaban por la calle. Ella le pide ayuda y justo después de colgar, su madrastra entra y la insulta diciéndole que no porque haya pasado una noche con Doguk, quiere decir que ella signifique algo para él, que solo era diversión. En ese momento aparece Doguk y le pide permiso al padrastro de Jiju para casarse con su hija. La madrastra se molesta diciéndole que debería tener algo de decencia ya que tuvo una cita con Jura. Doguk responde tranquilamente que esa cita fue por la trampa que ella y otra señora le pusieron, y que él ya había rechazado a Han Jura, pero que aún así ella siguió llamándolo haciéndolo sentir incómodo. Así que el padre termina aceptando el matrimonio para el disgusto de estas víboras. Sotoguk la lleva a cenar y se da cuenta que Jiju no puede comer la comida servida por otros. Le cuenta su prometido que solo consume comida envasada y que la razón es, debido a que cuando era niña, alguien trató de acabar con su vida, envenenando su comida. La madrastra acusa a una de las sirvientas y la despidieron en el acto. Jiju jamás entendió por qué dicha sirvienta haría algo así, si se suponía que se tenían cariño. Es desde entonces que Jiju se volvió muy desconfiada y que por eso quiere casarse con él para poder vengarse, ya que a Jura le gusta Doguk y si ella sufre, su ex prometido y su madre también sufrirán. Él acepta apoyarla, le pide matrimonio oficialmente y luego se besa. Al día siguiente, Jiju se entera que en internet se publicó una noticia sobre su matrimonio, y luego se da cuenta que todo fue planeado por el mismo Doguk, y que el beso posiblemente fuera puro teatro. Más tarde se reúnen para firmar un contrato por su futuro matrimonio que tendrá una duración de un año. Mientras tanto, la nena se berrincha con su mamá y le pide evitar que Jiju y Doguk obtengan la bendición de sus padres para casarse. Su madre la consuela, afirmando que eso no pasara. Incluso, Jura se reúne con la hermana del ex prometido de su hermanastra para poder alentarla a pedirle a su madre que hable con Jiju, y así tratar de convencerla de regresar con el inútil de su hijo. Así que al día siguiente, la ex suegra se presenta frente a la casa de Jiju para pedirle que se retracte de su decisión, pero la protagonista simplemente se niega y le echa en cara a la suegra que solo quería su hijo se casara con ella por dinero. La ex suegra se altera y comienza a zarandearla del pelo, Jiju trata de liberarse y la vieja finge caerse y empiezan a hacer un show para hacer quedar a Jiju como la mala del cuento. Y pues resulta que todo esto fue planeado por la madrastra, quien le pagó a la ex suegra y le prometió que si armaba un escándalo, Jiju volvería con su hijo. Jiju también se dirige a ver a su abuelo que está internado en un asilo, y aunque este se niega a abrirle la puerta, Jiju lo convence a decirle que no tiene por qué sentirse culpable por nada, ya que ella ya lo ha perdonado. Y es que resulta que en su vida anterior, cuando estaban a punto de morir, la llamada que había recibido era de su abuelo, quien le pedía perdón por haberle ignorado sin preocuparse por su felicidad, y además se había disculpado porque no quería ser castigado en el más allá. Por otro lado, gracias a la ayuda de su amiga periodista, Jiju obtiene una membresía para una clase de cocina dirigida por una mujer de élte llamada Gaini. A esta clase de cocina también asiste la madre de Doguk, así que Jiju se une con el fin de convencer a su suegra de dar su aprobación para el matrimonio. La suegra también tiene conflictos con una señora, quien se burla de ella porque su hijo se casará con una chica adoptada. Jiju se reúne con ella y nuestra suegra se pone un poco difícil llamando también a Yura y haciendo las cosas incómodas para la protagonista. A pesar de restregarle la cara a Jiju que Yura era una mejor opción para su hijo, le pregunta a Jiju si al menos ama a Doguk. Jiju se queda en silencio y luego le responde que la razón por la que terminó con su ex es porque él solo estaba interesado en lo que podría obtener a cambio, y que si incluso ella misma fuera una trepadora, existía la suegra querida para evitar que se saliera con la suya. Luego llega Doguk y se la lleva, y en su casa él le comenta que deberían hacerse más cercanos, ya que eso ayudaría a obtener la aprobación de su familia. Así que él finge declararle su amor lo cual toma a Jiju por sorpresa, ya que suena como si fuera realmente sincero y alerta spoiler, pero realmente él sí está enamorado de ella, más adelante sabrán por qué. Él se queda dormido en el sillón y Jiju se da cuenta que él tiene pesadillas, así que se queda a su lado acompañándolo. A la mañana siguiente llega la suegra y al entrar los encuentra juntos, se sorprende al encontrar a Doguk durmiendo profundamente, y le confiesa a Jiju que su hijo siempre había tenido problemas para conciliar el sueño. Antes de irse le avisa a Jiju que ambas familias deberían reunirse para hablar del matrimonio, y que solo lo hará bajo la condición de que Jiju convenza a Doguk de regresar a la empresa familiar. Deberá lograrlo solo en seis meses y además tendrá que mantenerlo en secreto de su hijo. Jiju se va a casa a darle las maravillosas noticias a su familia adoptiva, y aunque la madrastra trata de dar excusas para no asistir, el abuelo ya ha dado su aprobación para la boda, e incluso le hace una llamada a su hijo, o sea, al padrastro, para informarle su decisión, cosa que no le cae en gracia a ninguna de estas dos. Sin embargo, el día de la reunión, la madrastra hace hasta lo imposible para menospreciar a Jiju, desde decir que es adoptada y que prácticamente está desempleada, ya que como licenciada en Bellas Artes, ella no ha vendido ni un solo cuadro. Y todo esto con el fin de que la familia de Doguk no apruebe el matrimonio. Jiju no alega nada y en cambio saca un cuadro que ella misma pintó como un regalo para la abuela de Doguk. Ella explica que es una réplica de un cuadro muy famoso que incluso podría pasar por una falsificación, pero fue pintado con el fin de donarlo a una fundación de su familia, y todo esto lo dice mirando de reojo a su madrastra. Esta le pide hablar con ella solas y comienza a cuestionar a la protagonista. Le pregunta de dónde sacó el cuadro si se suponía que se lo había vendido a una mujer muy rica, haciéndolo pasar por original. Jiju le dice que habló con la señora y le dio un reembolso, y que incluso recuperó toda la documentación en donde está la firma de la madrastra. Así que Jiju con evidencia de su estafa en manos, le advierte que no trate de arruinar la reunión. Mientras tanto, Jura, enojada por todo el asunto, se va a beber y el inútil, como el perro faldero que es, va detrás de ella. Ahí, Jura le informa que Jiju está a punto de casarse. El inútil no lo puede creer, así que al día siguiente, tiene un empleado en la empresa de Sodoku, se encuentra cara a cara con él y le dice que no debería acoriciar a la prometida de uno de sus empleados. Como siempre, Tokug lo pone en su lugar y le afirma que ellos ya no estaban juntos cuando conoció a Jiju. El inútil sigue contradiciéndolo con que su ex solo lo está utilizando y que no lo ama. Tokug, papacito una vez más, le responde que no tiene problemas con eso, que la ama tanto que está de acuerdo con ser utilizada. Así que, con un plan armado por Jura, el inútil se dirige a ver a Jiju, ya que ella se está mudando a la casa de Tokug. El inútil comienza a aburrirnos tratando de hacer que la protagonista cambie de opinión y rompa su compromiso. Y ya como último recurso, decide informarle que su futuro esposo empujó a su hermano mayor de un barco cuando eran niños. Todo para no tener que competir con él por la empresa. Incluso la abraza mientras ella está en shock digiriendo la noticia. Claro que no podía faltar la perrita de Jura tomando la foto a los dos solo para mostrárselas a Tokug. Por otro lado, no voy a entrar en detalles para contarles lo que pasa con la rivalidad entre hermanos más allá de la empresa. Lo que voy a decir es que el hermano mayor es el vicepresidente de la empresa familiar y es un corrupto hasta la médula. Además de que él y Tokug son medios hermanos, ya que según cuentan, la verdadera madre de Sojon Wok se fue de casa por culpa de su esposo. Y ahora pasemos a la abuela de Tokug y al abuelo de Jiju. Este viejito se reunió con esta viejita para regresarle el dinero de un interés muy alto que le cobró hace más de 30 años. Esto con el fin de que la abuela apruebe el matrimonio de sus nietos. La abuela se niega a aceptar el dinero de vuelta y el viejito incluso le roga de rodillas, aunque lo único que consigue es humillar a la abuelita. Jiju visita a su abuelo donde éste se disculpa por no serle de ninguna ayuda, ya que quiere compensarla por todo lo que le debe. Jiju se despide rápidamente porque se da cuenta que alguien los estaba espiando, y ese alguien es el secretario de la madrastra. Jiju le ofrece dinero a cambio de que él se ponga de su lado para ver caer a su madrastra, pero él le dice que no necesita dinero, pero que aún así lo pensara. De vuelta a casa, Tokug le prepara un ramen a Jiju e incluso lo prueba para que ella pueda comerlo con confianza. Luego de esto, él pregunta por qué se mudó a su casa con tan poquita ropa. Ella le responde que es porque de todos modos no se quedará mucho tiempo, ya que su matrimonio es falso. Él vuelve a preguntar qué pasaría si su matrimonio fuera real, y ella vuelve a responder que él no debe cruzar la línea, ya que la fuerza solo durará un año. Papi Tokug, todo triste, se va a beber a un bar, y ahí aparece la mosquita muerta de Jura, quien finge que su encuentro es una coincidencia. Ahí Jura saca una llave de hotel y le dice a Tokug que ella ha estado con más hombres que su hermano, o sea, quería seducirlo con su experiencia. Pero Tokug decide irse y ella lo detiene y le pregunta si le parece tan poco atractiva como para no querer pasar ni una noche con ella. Él le dice que no es por eso, sino porque realmente no le interesa. Pobrecita perra, me das mucha tristeza. Jura decide sacar la artillería pesada y le muestra la foto donde Jiju está con el inútil de su ex. Ella espera su reacción, pero Tokug lejos de enojarse, le dice que ahora realmente entiende por qué ella está tan obsesionada con él. Y es solo porque no quiere perder contra su hermanastra. Quiere pisatearla porque no soporta que Jiju brille por sí sola. Por último, le advierte que debería detenerse antes de que las cosas se pusieran feas. Jura no soporta y su mamá la encuentra inconsciente porque al parecer su hija se tomó unas pastillas. Pero la cosa no pasa a mayores porque es llevada al hospital y despierta solo para decirle a su mamá que Tokug la despreció. Así que su madre se molesta y decide vengarse de ambos, de Tokug y Jiju. Por otro lado, el hermano mayor de So Tokug, llamado Sojun Wok, le hace una llamada a la protagonista para pedirle a que se vean porque él no pudo acudir a la reunión familiar. Jiju acepta y se dirige a verlo a un ferry donde él la citó. Pero este tipo también llamó a Tokug para provocarlo y hacer que acudiera a dicho ferry. Pero en el muelle, Tokug duda, debido a que en el pasado había tenido un accidente y esto lo había traumado. Comienza a tener un ataque de pánico y cuando Jiju lo ve, le pregunta si se siente bien. Pero Tokug pierde el conocimiento. Todo esto obviamente planeado por el hermano Kojo. Según él, para que Jiju conozca su verdadera cara, ya que el hermano mayor culpa al menor por su cojera. Tokug es llevado al hospital en una ambulancia, pero antes de que el doctor pueda atenderlo, él le afirma a su prometida de que él sabe perfectamente lo que le pasa. Así que al día siguiente es visitado por una amiga suya, una psiquiatra, quien le informa a Jiju que su prometido tuvo una recaída debido a que sufre un trastorno de pánico. Esto sorprende a Jiju y Tokug le dice que no debe preocuparse y lo único que tiene que hacer es ignorar a Sojun Wok. Y que también necesitan adelantar su bola. Así que se reúnen con la familia de Tokug y eligen una fecha para dentro de dos semanas. Al día siguiente es el día de la prueba del vestido de Novi. Tokug se maravilla al ver a su prometida de blanco, pero luego parece él inútil. Este recibió una llamada para asistir a la prueba del vestido, ya que él ya estaba registrado junto con Jiju. Y debido a unos rumores en su oficina, pensó que ella ya había cambiado de opinión, por lo que decidió ir. Para su sorpresa, Jiju se encontraba ahí con Tokug, y sin poder resistirse, entra y le admite que estaba resentido y que quería maldecirla. Pero que ahora, al ver que ni siquiera sonreía, se dio cuenta que no era necesaria, ya que evidentemente ella no estaba feliz. Y a pesar de eso, le deseó sarcásticamente una buena vida. Mientras tanto, Yura, obligada por su padre a tener unas citas ciegas, acude junto a su madre solo para arruinar dicha cita. Pero cuando las cosas se iban a poner un poco violentas, aparece el hermano mayor de Tokug para ayudarla. Pero esto no es importante. El hermano mayor se reúne con Jiju solo para hablar mal de Tokug, a lo que la protagonista opta por irse y educadamente le dice que él no es una persona en la cual ella confiaría. A todo esto, también aparece Tokug. Senjoon Wook provoca a Tokug y continúa diciendo que él quiso quitarle la vida y bla bla bla. Y ahí la perra seguía y seguía. Así que el prota termina perdiendo el control y lo empuja. Antes de terminar de acumularle el cerebro, dos meseros lo detienen y en mi humilde opinión, sí se vio bien ridículo el Tokug. Solo faltó que Jiju lo detuviera y le dijera a Tokug, mírame, mírame, tú no eres así. Toda esta escena es presenciada por Jura, quien le pide a su madre que le ayude a tener una cita con la hermana mayor, ya que se dio cuenta que es el único que puede sacar de sus casillas a Tokug. La parejita regresa a casa, Tokug está decepcionado porque le pidió a su prometida no verse con su hermano mayor, y ella está molesta porque solo quería ayudarlo y entenderlo. Tokug responde que si le cuenta todo, entonces su relación sería más profunda, más real, es lo que Jiju se niega. A la mañana siguiente, la abuela de Tokug y Jiju van a ver a una chamana, a petición de esta última, debido a que quiere saber cosas sobre su abuelo. Resulta que hacía unos 25 años, su abuelo era un usurero que fue a cobrarle a una mujer embarazada. Esta se quitó la vida debido a esto y su esposo al llegar a casa la encontró muerta, incluyendo evidentemente a su bebé no nato. Así que el abuelo de Jiju acudió con la chamana para evitar el mal karma y esta le dijo que para apaciguar al espíritu del bebé que murió antes de nacer, debería adoptar a una niña que no tenía donde ir, y así convertir al mal karma en buena fortuna. Es por eso que la madrastra fue al orfanato, obviamente no fue por la bondad de su corazón. Por último, les dice que Jiju no parecía una persona vivo, sino que parecía estar entre la vida y la muerte. Con esa información, Jiju se dirige al asilo de su abuelo y este le muestra una fotografía de ella cuando era niña donde se encuentra junto a su madre. Pero en ese momento aparece la madrastra y Jiju se esconde. La madrastra entonces comienza a cuestionar al abuelo, ya que esta ya estaba enterada de que este se reunió con la abuela de Tokug para que aprobara el matrimonio. Advierte que debería ponerse de su lado y del hermano Koho, ya que ellos tienen más posibilidades de ganar. Cuando la madrastra está a punto de descubrir a Jiju, el abuelo la distrae fingiendo aceptar ponerse de su lado y afirma que le dará todas sus acciones de la empresa a Yura. La madrastra por último le pide que no le digan nada estúpido a su hija, algo como que Jiju es la verdadera heredera del grupo Hanol, ya que ella es la hija biológica del que creía era su padrastro. Mientras tanto, Tokug anda buscando su prometida y es así como se pone a revisar el cuaderno de dibujo de Jiju, en donde encuentra dibujos del accidente en el que ella falleció, lo cual descoloca mucho a Tokug. En ese momento recibe una llamada de la estación de policía donde le informan que encontraron a Jiju vagando descalza. Se la lleva a casa pero Jiju permanece en shock, así que la acuesta y ella comienza a llorar y él se queda a consolarla. Al día siguiente es la boda, la madre se le informa a la novia que su padre no pudo asistir, aunque según ella, de todos modos él no es su verdadera familia. Jiju casi le revienta en la cabeza a un florero, pero Tokug la detiene para calmarla, así que ella, llorando, le pide ayuda para destruirlos a todos, a lo que él acepta. Se casan y cuando están a punto de tomarse la foto familiar, aparece Jura vestida de blanco queriendo humillar a la prota, pero no le sale. Te quisiste lucir. Sin noche de bodas, Tokug se da cuenta la mañana siguiente que Jiju se ha ido de viaje, así que él la sigue aún cuando a él aterra la playa. Ahí le cuenta a Jiju que cuando era niño, su familia había ido a una fiesta en un crucero, y que él quiso asustar a su hermano mayor, pero este dejó caer su teléfono y trató de empujar a Tokug para que fuera por él. Tokug chiquito lo terminó empujando y el hermano mayor es el que cae el agua. Todos lo señalaron como el culpable e incluso su padre lo apofetió. Y fue así como Sojon Wook se lastimó la pierna y quedó con una cojera. Mientras tanto, este paro de inútiles se meten en problemas y debido a que han estado bebiendo, Jura termina en la cama con su ex cuñado. Segyu piensa que porque pasaron la noche juntos, ellos ya son pareja. Jura no lo saca de su error y deja que el inútil piense lo que quiera. Roku y Jiju pasan un buen día juntos y por la noche tratan de compartir la misma cama. Al final, la prota le termina confesando que ella es hija biológica de su padrastro. Él le dice que siempre tendrá su apoyo para lo que sea que esté planeando hacer y ella le da un besito diciéndole que no puede amarlo. Él le responde que el que está enamorado siempre está obligado a sacrificarse y que ella puede usarlo todo lo que quiera porque eso lo haría feliz. Ella no queriendo pensar en nada más, le entrega su flor. Así es. Ellos terminan entregándose a la pasión. Es por esta escena que podemos ver, mirar y visualizar que en la muñeca de Tokug existe la misma marca que tiene Jiju. Es decir, la fecha de su muerte y regresión en el tiempo. Jiju vuelve a visitar a su abuelo y ésta le confiesa que cuando su madre estaba embarazada de ella, acudió a él para que la dejara casarse con su hijo. Pero él se negó porque supuestamente le recordaba a esa mujer embarazada que había fallecido anteriormente. Le vio tocarse el corazón por eso, no repetir su horror. Está bien pequeño. Tiempo después, se enteró que la madre de Jiju y el bebé habían muerto en un incendio. Embargado por el miedo, volvió a acudir a la chamana y ésta le dijo que su nieta era la niña que estaba a su lado. O sea, Jiju. Ésta se va a molestar y le pide que no le diga nada a su padre, ya que hará que se arrepientan de todo lo que le hicieron. Toda la familia de Jiju se reúne para cenar y el padre se disculpa con ellos por no haber podido asistir a la boda, ya que últimamente ha estado un poco enfermo. Y esto es debido a que la madrastra le ha estado dando a su esposo pastillas raras que han provocado que se desmaye y que se sienta mal. Jiju y Tokug le dicen que para aliviar un poco su carga de trabajo, han discutido y llegado a la conclusión de que sería bueno que la dejara hacerse cargo de la galería de pinturas, de la cual su madrastra es directora. Su madrastra se molesta y alega que no debería creerse importante solo por saber pintar. Pero Jiju le responde que no solo es una pintora y le muestra una noticia, donde ella la han dado a conocer como la artista más popular en Nueva York. Y resulta que Jiju había recibido una llamada de Jamie donde le hace saber que un cuadro pintado por ella fue comprado por alguien quien lo posteó en sus redes sociales. O sea que la madrastra ha estado vendiendo los cuadros de Jiju sin su consentimiento y sin dar su nombre a conocer, y solo vendiendo como un supuesto artista anónimo para quedarse con todas las ganancias. Jiju se burla de su madrastra y le agradece por vender sus pinturas. También le comenta a su madrastra que no se preocupara, que podría seguir trabajando en la galería. Jiju se altera y le dice a su mamá que necesita sacar los fondos de soborno antes de que la galería sea entregada a Jiju. También le grita la cara que dejara de fingir preocuparse por ella, porque en realidad solo la tuvo para que su padre al fin se casara con ella. Dicen que las verdades duelen, así que la madrastra bofetea a su hija. Luego se disculpa y Yura llora y le dice que no impida que ella se case con Seo Jung Wook, porque quiere ser más poderosa que Doh Guk para poder pisotear a Jiju. En la casa de los suegros, toda la familia se reúne a comer y luego llegan los que se invitaron solos, Seo Jung Wook y Yura. Aparecen solo para darles la noticia de que ellos dos están en una relación. Nadie en la familia lo toma de buena manera ya que Yura estaba primero detrás de Doh Guk y ahora está con el hermano mayor. El asunto termina ahí, Jiju va a la galería y le pide a su madrastra que en vez de quedarse con la mitad de las ganancias por las ventas, quiera una pintura en específico, la pieza principal de la galería. Solo para dársela al secretario de su madrastra, ya que según ella, él parece anhelar ese cuadro más que nada. Jiju también aprovecha para hacerse una prueba de ADN con su padre, nada mejor que tener evidencia a la mano. Por otro lado, la madrastra se siente cada vez más presionada, debido a que su esposo le ha prohibido que trate de hacer que Yura se case con Seo Jung Wook, así que ella va al asilo a visitar al abuelo y obligarlo a entregarle sus acciones, pero está ansiando a escapar. La madrastra visita a la misma semana y esta le confiesa que le contó todo sobre su adopción a Jiju, así que la madrastra se da cuenta que fue Jiju quien ayudó a su abuelo a escapar. Si Jung Hie comienza a sospechar de que su hijastra ya sabe la verdad acerca de su origen, así que el secretario corre a informarle a Jiju, ya que él parece querer también que la madrastra caiga. El ex inútil de Jiju va a buscarla a su casa, pero por un descuido del cuñado, Seo Jung aprovecha para colarse en la casa y ahí descubre el contrato que Jiju y Toguk firmaron por su matrimonio de un año, y lo que hace es entregarle este documento a Yura, quien a su vez se lo muestra a toda la familia de Toguk, quienes al enterarse se sienten muy decepcionados. Yura y su prometido aprovechan para meter cizaña, pero con lo que no contaban es que la abuela comienza a sentirse mal debido a esta noticia, ya que ella esperaba que Toguk y su hermano terminaran algún día con su rivalidad. Toguk decide contarle a su madre lo terrible que fue la vida de la protagonista siendo adoptada, desde que era niña y la envenenaron, hasta la actualidad donde su familia adoptiva sigue tratando de querer arruinarla. Así que le muestran una noticia donde acusan a Jiju de ser una oportunista por dejar a su antiguo novio para casarse con otro por dinero. Dicha noticia fue publicada por la hermana mayor del ex de Jiju, quien fue alentada por Yura. Mamá suegra decide entonces ir a hablar con la madrastra, esta le pregunta si está de acuerdo con separar a sus hijos y mamá suegra responde que sí, que sería lo mejor. La madrastra comienza a parlotear diciendo que lo primero que tienen que hacer es convencer a Jiju para que regrese a casa de sus padres. Entonces mamá suegra la detiene y le dice que no está hablando sobre Toguk y Jiju, sino sobre Yura y Sojun Wok. Quiere que los primeros permanezcan juntos ya que no quiere conceder el deseo de aquellos que quieren que la pareja se separe. Ya en casa se reúne la familia para que se disculpen con la abuela, pero Sojun Wok acusa a su madrastra de querer sacarlo de la empresa y meter a su propio hijo. Se hace la víctima culpando una vez más a Toguk por quedar cojo. Pero mamita suegra se defiende diciendo que tiene un video donde se muestra la verdad de lo que pasó ese día. Jiju comienza a ponerse nervioso y comienza a mencionar que lo que pasó fue hace 20 años y que solo eran niños cuando ocurrió. La abuela toma la evidencia y en vez de verla, la destruye y les propone a ambos nietos competir limpiamente. Toguk tiene que empezar a trabajar en la empresa familiar y dentro de un año decidirá quién se quedará a cargo con su puesto de presidente. Aunque inmediatamente después, Sojun Wok comienza a confabular con la madre de Yura para arruinar la reputación de Toguk. Con respecto al escándalo publicado por la ex cuñada de Jiju, Toguk toma cartas en el asunto y le muestra al inútil un video donde se le ve allanando la casa de Toguk. Se asegura que además de él, su hermana menor también iría a prisión por difamación. Y que si quiere evitar que eso ocurra, deberá entregar a Yura y contarle todo acerca de cómo obtuvo el contrato y su participación en el escándalo publicado. Le recuerda por última vez que puede hacer que permanezcan callados todo aquel que vaya atrás su esposa. Mientras, Jiju quiere aprender a cocinar con Jaime y es así como nota una cicatriz de quemadura en su brazo. Jaime le comenta que no se quitó dicha cicatriz porque no quería olvidar. Con lo aprendido, Jiju se dirige a cocinarle algo a la abuela de Toguk y cuando se va, la abuela recuerda que Toguk le había confesado que aceptó ese ridículo contrato con Jiju porque quería mantenerla a su lado. Y eso porque había encontrado en ella un hogar. Así que le pide que por favor no los eche de la familia. Mientras contempla a Jiju, la abuela murmura que no puede estar en su contra si su querido nieto la ve como su hogar. El secretario le informa a la prota que encontró a la antigua sirvienta que supuestamente la había envenenado. La sirvienta rápidamente reconoce a Jiju y ambas se emocionan al reencontrarse. La sirvienta le platica cómo ocurrieron las cosas en el pasado e incluso le menciona que había un hombre que solía visitar a su madrasta. Toguk por su parte sigue lidiando con el inútil. Este se nega a entregar a Jura porque según él la ama y quiere protegerla. Toguk le pregunta si lo hace aún sabiendo que ella sale con otra persona. Sejiok se sorprende por esta noticia y decide seguir a Jura. Él la encuentra en un restaurante con Sojongwok, confirmando lo que dijo Toguk. Y como Jura se negó a ayudarlo a sacar a su hermana menor de la comisaría, además de hacerlos completamente responsables de sus acciones, el inútil no le queda de otra más que disculparse sinceramente con Jiju por el daño causado. También colabora y le da Jiju evidencia para una noticia exclusiva sobre Jura y su prometido. Mientras tanto, en la empresa están por votar para que Toguk tome el puesto de director. John Wok ataca a su hermano menor diciendo que alguien con una esposa problemática pueda arruinar la reputación de la empresa. Toguk le responde tranquilamente que el exnovio de su esposa ha dado una declaración en donde explica que fue por su culpa que Jiju terminara con él, ya que él estaba enamorado de la hermana menor de su ex prometida. Y que la persona que la difamó fue su hermana menor por órdenes de Jura, e incluso publicaron una grabación de voz. Remata diciendo que Han Jura es la prometida del vicepresidente Sojongwok. También lo señala como el responsable de ir en contra de las directrices de la empresa, haciendo que sus empleados trabajen hasta tarde. Otra cosa es que Jiju y su suegra se reúnen con sus padres para avisarles que emprenderán acciones legales en contra de Jura por difamar a Jiju. Así que Jura, aconsejada por su madre, comienza a disculparse y a fingir estar arrepentida, pero la protagonista no se la otrara. Así que su madrastra se involucra y le pide a Jiju que no actúe en contra de ellos. Incluso cambia de tema y menciona una caja de ahorros que su padre quería adquirir, pero la cual se le negó por ser un prestamista profesional. Solo que al no obtenerlo, la madrastra lo hace parecer como si fuera por culpa de Jiju. Ya en el hospital, la madrastra aprovecha para meter cizaña al padre en contra de Jiju. Comenzando por decirle que el abuelo quiere darle todas sus acciones a Jiju, ya que todo fue planeado por su hijastra para arruinar a toda la familia. Terminando ese asunto, se dirige a la empresa para ocupar el lugar de presidenta, ya que según sus palabras, su esposo está enfermo y no regresará a la empresa en un largo tiempo. Por otro lado, Jiju y su abuelo comienzan a sospechar que la madrastra, aparte de envenenarla en el pasado, también podría ser la autora intelectual del incendio en donde falleció su madre. Ya que seguramente desde hacía muchos años sabía que Jiju era la hija biológica de Han Jin Wong. Una llamada a la antigua sirvienta confirma este hecho. Un hombre conocido como Dong So fue quien provocó el incendio con un cigarrillo. Y resulta que Dong So visitaba mucho a Lee Jung Hee en el pasado hasta que fue encarcelado. Así que Jiju toma una decisión y opta por contarle a su padre que ella en realidad es su hija biológica. En el hospital, su padre la recibe de mala manera y Jiju acusa a su madrastra de apoderarse por completo de Han Ul mientras él está postrado en cama. Su padre, en vez de creerle, le responde que ella dejó de ser su hija ya que solo sirve para ser miserables a sus padres. Jiju le confiesa que ella es la hija que tuvo con Ji Won, o sea, su verdadera madre y que el incendio en donde casi pierde la vida junto a su madre fue instigado por su madrastra. Debido a que su padre está renuente a creerle, ella le termina contando también que la medicina que Lee Jung Hee le ha dado son para mantenerlo enfermo. Así que al final le pide que se haga una prueba de ADN él mismo ya que ha elegido no creerle. Mientras su madrastra sigue haciendo de las suyas, ella se hace con el control de la empresa y deja a Jura a cargo de la galería. Además que ha empezado a reunirse con los accionistas mayoritarios para ganar su favor y poder quedarse a cargo de Han Ul por completo. Por su parte, Jiju, su esposo y sus amigos trabajan en conjunto para poder quitarle el poder a su madrastra reuniéndose con los pequeños accionistas de la empresa para que estén de su lado. Entre una de las accionistas se encuentra Jane, la señora de las clases de cocina, quien tiene un 5% de las acciones de la empresa. Jiju va a verla, pero debido a un comentario de Jaime, Jiju logra unir los puntos y se da cuenta que su maestra de cocina es Lee Ji Won, su madre biológica. Cuando está por irse, su madre le pide que no se vaya. Explica que ella nunca la abandonó, sino que, después del incendio, quedó inconsciente y al despertar, su padre, el padre de Jaime, le dijo que su hija había perdido la vida. Así que, sin poder soportar el dolor, decidió alejarse y se fue al extranjero. Y años después, cuando su padre estaba en su lecho de muerte, le confiesa que reportó a su nieta como muerta, pero que la dejó en un orfanato. Jaime cuenta que solo supo de ella hasta hace poco y lamenta no haber podido protegerla. Así que Jiju le pide ayuda para vengarse de su madrastra y se dan un tierno y afectuoso abrazo. Parte de esta escena es presenciada por la madrastra, quien corre asustada hacia su auto. Se pregunta cómo pueden ambas haber sobrevivido y maldiza a Dong Soo por haber hecho un mal trabajo. Pero más que nada, le aterra la idea que ambas trabajen juntas para derribarla. Mientras tanto, Do Guk paga la fianza de Dong Soo para que este tipo le ayude a desmascarar a Lee Jung Hee a cambio de una suma de dinero. Dong Soo le confiesa que él y Lee Jung Hee fueron amantes y dice que pensará sobre su oferta y se va a ver a su ex. La madrastra le pide otro favor y le dice que acabe con la vida de Jiju y que esta vez lo haga bien. Lee Jung Hee también ordena a sus empleados que se lleven al abuelo y lo priven de su libertad hasta que el abuelo ceda y firma los documentos donde le deja sus acciones de ayuda. El día de la asamblea para votar por la destitución permanente del padre de Jiju como presidente de Hanul, tanto Jaime como Jiju cuestionan la decisión de Lee Jung Hee. Y antes de que las cosas se pongan feas, aparece nada más ni nada menos que la abuela, quien ha sido rescatado a tiempo por el secretario de la madrastra. El abuelo acusa directamente a Jung Hee de hacerlo para ser incompetente, falsificando un certificado médico. Y anuncia que todas y cada una de sus acciones serán transferidas a su nieta mayor, Han Jiju. Antes de que los accionistas comiencen a cuestionar la capacidad de Jiju para dirigir la empresa, ella les informa que no lo hará, que contratará a un especialista en gestión empresarial para administrar Hanul. La madrastra corre con el chismazo esposo pensando que este se pondría de su lado, pero no. El esposo pierde la paciencia y le echa en cara que ya sabía todo el complot que ella había armado. La madrastra trata de defenderse diciendo que quería hacerse cargo de la empresa antes de que Jiju se los arrebatara. Pero el esposo responde que es mejor que Jiju obtenga todas las acciones, ya que ella es su hija biológica. Lee Jung Hee es echada de la casa y Han Jin Won la advierte a Jura, que si decide irse con su madre, también la repudiará para siempre. Así que Jura inconscientemente toma su decisión. Lee Jung Hee va en busca de Dong Soo, ya que ahora no tiene dinero y no tiene de Ota más que quedarse en un motel. Después de darle las llaves de su humilde habitación, Dong Soo se dirige a encontrarse con Do Kuk, del cual recibe dinero y un micrófono para obtener la verdad de Lee Jung Hee, y así tener pruebas para proceder legalmente contra ella por los delitos cometidos en el pasado. Por otro lado, Jura está embarazada y se lo cuenta a su madre. Esta le aconseja contárselo a So Jung Wook para que se haga responsable del niño. Este finge estar feliz por la noticia, pero se reúne con su padre para contarle todo, con el fin de causar lástima para que su padre lo apoye. Dong Soo visita la galería y se encuentra con Jura, así que ella le pregunta a su abuelo quién era esa persona y qué tenía que ver con su madre. Este le cuenta la verdad acerca de su madre y su relación con Dong Soo, y cómo lo usó para que acabara con la vida de Jiyu y de su madre. Jura finalmente se hace una prueba de ADN con el tal Dong Soo, así que después se reúne con Jung Hee y le hace preguntas sobre su origen y el de Jiyu. Su madre miente y Jura solo asiente y le informa que la galería se enfrenta a sospechas de falsificaciones y que la policía la está buscando. Pero Jura ya sabe que en realidad es hija de Dong Soo, así que destruye toda la evidencia porque no quiere que nadie se entere de la verdad. Por órdenes de Lee Jung Hee, Dong Soo trata de atropellar a Jiyu, pero Do Kuk llega oportunamente y los detiene. Se asegura de que Jiyu esté bien diciendo palabras como No puedo perderte esta vez, a lo que Jiyu lo mira raro. Lee Jung Hee y su cómplice son arrestados por la policía, y también dan con el pintor que hace falsificaciones obligado por la madrastra. Ya en la estación de policía, Dong Soo confiesa que todos sus crímenes fueron cometidos por órdenes de Lee Jung Hee e incluso muestra los audios que grabó de su ex amante admitiendo sus acciones. El secretario también les cuenta como ella obligó al pintor a hacer falsificaciones mientras subía el precio de su arte para embolsarse millones de dólares, acusándola de malversar fondos. Y resulta que este pintor muy famoso es el padre del secretario, a quien había estado buscando desde hacía mucho tiempo. Cuando todos se van a casa, Do Kuk se quita el reloj y Jiyu alcanza a ver la marca en la muñeca de su esposo. Se da cuenta que él también volvió al pasado, así que él termina aceptando la verdad. Le confiesa que fue él quien chocó contra su auto, y que cuando trató de salir para ayudarla, otro camión impactó contra ellos. Jiyu se decepciona porque él no se lo había contado, pero pues ella tampoco le contó a él la verdad. Jiyu visita a su madre y le cuenta que ella y su esposo se están dando un tiempo, porque ella siente que él no la ama, sino que él parece sentir solo lástima por ella. Su madre le asegura que Do Kuk la ama y que no permitiera que nadie influya en sus sentimientos. Jiyu también le confiesa que se sentía muy sola, así que le pide hacer todas las cosas que se perdieron todo el tiempo que estuvieron separadas. Do Kuk se reúne con su abuela para dar la evidencia de toda la corrupción que Song Jong-wok ha realizado, además del fondo para sobornos que ha armado. Pero aparte de eso, su abuela ya lo sabía, y Song Jong-wok es arrestado antes de poder destruir la evidencia. Mientras tanto, Do Kuk le muestra a Jiyu una pintura suya, que ella ha estado buscando, pero que él guardó ya que según sus palabras, él se enamoró del cuadro y buscó al artista. Pero cuando la encontró, ella ya estaba casada con Se Hyuk, así que se contentaba con mirarla de lejos. Cuando él regresó en el tiempo y ella le propuso un trato, él aceptó, porque ella la amaba. Do Kuk ya estaba enamorado de Jiyu. En una reunión con sus amigas, Jiyu se da cuenta de que está embarazada, así que cuando se lo cuenta a su esposo, este está que no cabe de la dicha. Pero para su mala suerte, su cuñado lo llama por teléfono y pide verlo para contarle que Song Jong-wok intentó quitarse la vida en prisión, y cuando lo llevaron al hospital, escapó. Song Jong-wok aprovecha que Jiyu está sola y se la lleva. Do Kuk va detrás de ellos, y él y su hermano mayor tienen una pelea en medio de la carretera. Resulta también que su hermano mayor no estaba cojo, llevaba toda su vida fingiendo serlo solo para que le tuvieran lástima. Y también, ¿saben qué día era? Es el día en que ambos perdieron la vida y regresaron al pasado. Do Kuk deja inconsciente a Song Jong-wok y después, ambos notan que la marca en sus muñecas desapareció. Pero Jiyu se da cuenta luego que su esposo ha sido apuñalado, y Do Kuk es llevado al hospital donde permanece en coma. El padre visita a su hijo en prisión y le cuenta que su madre no fue abandonada por él, sino que ella decidió escapar con otro hombre, abandonando así a su hijo. Pero jamás se lo contó para no lastimarlo, permitiendo así que el resentimiento creciera dentro de Jong-wok. Jura, sabiendo que no tiene a quien más acudir, se dirige a la casa de Jong-wok y le pide a la familia hacerse cargo de ella y de su bebé. La abuela acepta hacerse responsable con la condición de que se haga una prueba de ADN. Pero Jura, sabiendo que su hijo no es de Jong-wok, se rinde y se va a casa de Se-hyok, donde espanta a una novia de este al contarle que está esperando a un hijo de él. Yo no sé cómo este tipo conseguía novias lindas y agradables, siendo bien inútil. Jura después visita a su madre y le cuenta todo lo que ha pasado y también le pide dinero. Pero su madre no tiene nada, así que al final le dice que ya no la visitará más y que cuando salga de prisión, no piense siquiera en buscarla. Do-gook despierta de su coma y regresa a casa con su querida esposa. Tiempo después, su abuela le cede el puesto de presidente a Do-gook. Él y Jiju van a registrar su matrimonio y oficialmente ya están casados. Jiju tiene una linda bebé, siguen muy enamorados, Jiju sigue pintando, son felices de la vida y ya. Eso ha sido todo por hoy. Si les gustó o no, no olviden darle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, cuídense, tomen mucha agüita y hasta la próxima. Gracias.